¡Tor! ¡Esto no es lo que tú! ¡Y se te ocurra decir su nombre! ¡Todo no iba bien antes de que apareciera Loki! ¡Por poco me convence! ¡Me hizo creer que las cosas podían cambiar! ¡Tor, escúchame! ¡No me interesa nada de lo que digas! ¡Odín, no cierra la puta boca! ¡Odín, no cierra la puta boca! ¡Vamos! ¿A qué cojones estás esperando? ¡Tu hija! ¡Mi hijo dice que es su amiga! ¡Si intentas hacerle daño! ¡Nunca! ¡Es que no sabes... ¡Lo que he hecho! ¡Sí! ¿Pero qué vas a hacer ahora? ¡Nosotros no cambiamos! ¡Nosotros somos destructivos! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Por el bien de nuestros hijos! ¡Nosotros debemos ser mejores! ¿Por qué no está muerto? ¿Por qué no está muerto? ¿Estás hablando? ¿Quién te dijo que hicieras eso? ¡Tú no hablas! ¡No piensas! ¡Ya lo pienso! ¡Y tú matas! ¡Es un simple y jodido concepto! Sif tenía razón sobre ti, aunque no quería verlo. ¿Qué te pasa? ¿Te vienes abajo? ¡Yo soy tu padre! ¡Coge el martillo y mata a quien yo te diga que mates! No. No quería esto. Yo no quería esto. ¡No! ¡Tú! Todo ha sido culpa suya. Ellos nos han hecho esto a nuestra familia. ¡Tú! Parece que soy yo quien debe hacerlo todo. ¡Tu propio! ¡No! Gracias por ver el video.